Llegó la hora del sureste que se había quedado en el abandono. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar diversas acciones para impulsar a la región, esto durante el acto de entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar y beneficiarios de las universidades Benito Juárez en Tikul, Yucatán, donde subrayó que se va a construir el Tren Maya, por lo que habrá desarrollo urbano en Puerto Progreso y esta zona del país recibirá además inversión estadounidense luego de un acuerdo firmado con empresarios. Al referirse precisamente a la reunión que se estuvo en la ciudad de Mérida con el secretario de Comercio de Estados Unidos y con el presidente de la Cámara de Comercio de aquel país, con quienes empresarios mexicanos firmaron un acuerdo para impulsar el desarrollo, López Obrador mandó un mensaje conciliador al presidente de Estados Unidos Donald Trump por su apertura y diálogo y aseguró que México cumplirá con el Tratado de Comercio. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. FM do 3 2 2 2